Música 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Párense arriba! ¡Vamos, viejo! ¡Vé년, viejo! ¡Vé, Turquín, te curiado! ¡Vámonos! ¡Vamos, viejo! ¡Viene Turquín! ¡Venga! ¡Denería de Villanueva! ¡De Villanueva! ¡Sánate dos canciones! ¡Sí, sí, sí, yo soy de él! ¡Sí, 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 sí, yo soy de él! ¡Dale campeón, dale campeón! 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 ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Gracias!